Humano compatriota, ve tomando aire que este video va a durar su rato. Te voy a hablar de dos temas. El primero, es posible que una de tus nietas, una de tus hijas, haya sido afectada, infectada. Compatriotas, te voy a hablar de que en este momento en Instagram, a muchas señoritas y a la comunidad LGBTTUQVUXYZ, signo de interrogación, hashtag egipcio haciendo esto. O sea, la comunidad también se están quejando. Compatriotas, en Instagram están mandando mensajes donde exhortan a las personas a votar por Xochitl, con un escrito bien ridículo, diciendo pura estupidez, tipo de revés. Compatriotas, te voy a hablar de eso, que en este momento en Instagram, pues están bombardeando a tus hijos, a tus nietos, con esas tonterías. Si tú tienes un hijo o nieta que está en el movimiento LGBT, pregúntale si ya le llegó este mensaje. ¿Quién sabe por qué le están mandando mensajes a las mujeres también, donde dicen mentiras sobre Morena? Dicen que si gana Morena, ya no habrá elecciones jamás. O sea, mentiras que nada más un palurdo que tiene dos frutilupis en el cráneo se creería. Y por eso voy a hacer video de esto, voy a tocar el tema. Este, es infame, es asqueroso que los de derecha traten de ver la cara, pues a las chicas distraídas y a los de la comunidad LGBTTUQVXYZ, signo de interrogación, hashtag egipcio haciendo esto y lo que se agregue. Porque ustedes saben que esa comunidad sacan cada cosa. ¡Respétenme! Porque me siento atraído por las nubes. Ah, pues a cada quien, cada quien. Compatriotas, deja tu like, suscríbete, no solo te voy a hablar de esto. Este video va a quedar larguito, así como te gusta. Vendré haciendo el segundo video de hoy, el primero que subí, chulada de 30 minutos. Videazo que a ustedes les encantó. Acabando de ver este video, checa el que subí hace rato. Recuerda suscribirte. ¿De qué otro tema te voy a hablar en este videazo, compa? Pues resulta que un infeliz en Twitter, bueno, antes Twitter, hoy X, cambió su nombre de usuario al de, este, el número uno de la Sedena. Exactamente, el Crescencio. Twitter ya te da, X, te da la posibilidad de cambiar tu nombre de usuario. Ándale, que un infeliz, este, cambió su nombre de usuario al de, este, Crescencio, el número uno de la Sedena, y comenzó a escribir tweets como si fuera Crescencio. Y en los tweets decía que el ejército iba a defender la democracia, básicamente, pues, un golpe de Estado, compas. Obviamente, gente que se creyó que era la cuenta oficial del Crescencio, compas, este, se llama Crescencio, ahorita te digo su nombre, este, pues, se la creyeron, y obviamente, esto, esto hizo que los panistas, pues, se les saliera a los huertitas. Los huertitas, así como Calderón, que quieren golpe de Estado, que quieren, este, la presidencia a bola de chingazos y no de votos. Los de derecha festejando. Sí, Sedena, que tome el país, golpe de Estado, AMLO, Claudia Sheinbaum. No, no, fue mentira, compas, nada más, este, un infeliz en Twitter hizo esto, y la derecha, pues, ya andaba bien erecta, compas, bien, bien excitados. Y, pues, fue fake, fue mentira. La Sedena está 100% con López Obrador, compatriotas. López Obrador defendió a la Sedena más que ningún otro presidente, compatriotas. De hecho, hasta ahí, este, creo que le subió el sueldo o algo así. El punto es de que, imposible que el ejército se le voltee a López Obrador. López Obrador ha dicho mil veces que el ejército es pueblo uniformado. Imposible que el mismo pueblo, este, se haga un autogolpe de Estado. Es completamente ridículo. Compatriotas, te voy a dar de estos dos temas. Ve dejando tu like, este, te repito que te suscribas a este canal, ya que estoy en campaña perpetua. Suscríbete a este canal, dile a alguien que te suscriba a este canal, y a los tres días te pasa algo sensual. Es en serio, dile a alguien que te suscriba. Ya cuando se, se, se suscriba a mi canal, a los tres días a ti te pasa algo sensual. Exactamente. Un vato me dijo, Maca, yo convencí a un amigo de que se suscribiera a tu canal, lo hizo, y a los tres días estaba en mi computadora, y me salió un aviso que decía, mujer madura caliente, cerca a dos kilómetros quiere conocerte. ¿Vieron? ¿Vieron que tengo razón? Dile a alguien que te suscriba a mi canal, y a los tres días te pasa algo sensual. Compatriotas. Básicamente es la misma lógica que los horóscopos, lo que estoy haciendo. Sin ofender a las personas que creen en los horóscopos, cada quien. ¿Sí sabían que son trece constelaciones y no doce? ¿Sí sabían que la NASA, a la gente que cree en los horóscopos? Un paréntesis, antes de empezar con estos dos temas. ¿Sí sabían que la NASA ya, este, pues ya, este, rectificó, calculó, y según eso son trece constelaciones? Esto hace que se mueve todo el asunto de los horóscopos. Pero pues ahí siguen las personas. Ahí es industria, es industria los horóscopos. Hay gente que, pues se lleva el pan a la boca por los horóscopos cuando es una tomadota de pelo. Pero pues cada quien, compas, ustedes saben que el pueblo, la gente, las masas, este, nos agarramos de cualquier cosa para, pues, no ver el hecho de que el mundo no tiene sentido, la existencia no tiene sentido. Bueno, eso ya es existencialismo. Lean sobre eso. Se van a terminar decepcionando de existir, pero, perdonen, perdonen, ya voy a dejar de hablar de eso, porque luego ustedes, ustedes me dicen, Maca, deja de hablar tan depresivo. Discúlpenme, pero el mundo es el lugar más depresivo del universo. Discúlpenme por ser realista, el hecho de que no siga tu jueguito, de que mientras yo sea feliz, todos son felices. No, compas, discúlpenme, yo no puedo ignorar lo que pasa en el mundo. Por eso llevo una infelicidad perpetua dentro mis, dentro mis adentros. Dentro mis adentros. Compatriotas, ya basta de marmadas. Deja tu like, suscríbete, comenta, checa. Este es el aviso, ¿cómo lo llamaría? Es una publicación que algún cristiano infeliz hizo, este, según eso, en la comunidad LGBT está circulando mucho esto. Cosa que no va a pegar, porque recordemos que a la comunidad LGBT no le gusta el pan. Es una gigantesca contradicción ser de la comunidad LGBT y votar por el pan. O sea, ¿qué? No hay un homosexual panista, es muy raro eso. Y si existe es closetero. Un saludo a Quadri. Compatriotas, este es el mensaje que sale en Instagram. Y que las jovencitas, que se quieren ver políticas pero en realidad no saben una papa, están compartiendo. Compatriotas, dice así, en mi humilde opinión, ¿quién sabe quién es? Pero alguien lo escribió. No me importa si te cae bien o no, Xochitl, pero ahorita es la única esperanza que tiene México. O sea, empezó con un chiste. Así como yo, compas, cuando hago los videos, hay que decir una tontería muy rápido, porque para ya poner el mood, el ambiente, pues, empezó con un chiste. Dice, es la única esperanza que tiene México. Y nosotros los jóvenes somos los que tenemos el poder de hacer el cambio. Nosotros los jóvenes. Básicamente, si este joven cree que los jóvenes pueden hacer el cambio, está bien, güey. Ni menos los jóvenes de derecha. Dice aquí, y quienes están a favor de Maynes podrían entender sus razones, pero no es opción. No tiene posibilidades de ganar. Tampoco Xochitl. ¿Quién escribió esto? Estaba con sobredosis de Popper, el que escribió esto. La persona que escribió esto. Es que Maynes no tiene posibilidad de ganar. Tampoco Xochitl. ¿Has visto las encuestas? Claudia Sheinbaum le saca 30 puntos. Para que vean que esta cosa la comparten nada más la gente. No quiero decir groserías, pero en realidad es la gente más limitada en cuanto a intelecto. Y menos a situaciones políticas. Si la persona que escribió esto, o está mintiendo, o es una persona ciega. ¿Tú seguirías a personas ciegas? ¿Verdad que no? Dice aquí. Pero Maynes no es opción porque no tiene posibilidades de ganar. Simplemente está para dividir los votos. Lamentablemente todos los gobiernos han sido corruptos y seguramente seguirá así. Pero lo que está en juego hoy en día es nuestra democracia y libertad. ¿Nuestra democracia y libertad? Posdata, si se pierde la presidencia mínimo, no hay que perder el Congreso. Fíjense, ya estoy entendiendo. Esto no le escribió una morrita mensapanista. Esto no le escribió un homosexual con sobredosis de Popper. No, compas, esta es la misma, las mismas ideas para embobar gente que te dijo de revés. No sé si recuerdas que de revés hace unos días sacó un video donde dice una cosa, dice otra. Todos son corruptos, pero no. Hay esperanza. Tú, joven, te entiendo, el país está en llamas, pero también si votas, no. O sea, de revés manipulando a los palurdos que lo siguen, pobres cristianos. Y creo que es la misma idea, está escrito, aunque creo que está un poquito más tonto. Dice aquí, recuerden no darle más poder al poder porque eso es necesario, porque eso es necesario que los demás cargos no sean todos del mismo partido. A ver, a ver, hasta lo escribió mal, a ver, o leí mal. Recuerden no darle más poder al poder. Por eso es necesario que los demás cargos no sean todos del mismo partido. A ver, a ver, a ver, a ver, entonces no entienden que es democracia. En la democracia todos pueden votar. Y si en la votación el 99% de los votos es para alguien, eso es democracia. Que ese 1% chille, compas. Eso es democracia. Ahora la derecha te trata de vender la idea de que, no, eso no es democracia, tiene que haber contrapesos. Pero vean los contrapesos, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudad Narco, el PAN Travesti. Esos son los contrapesos, compatriotas. No entienden que es democracia. Por favor, hay que tomar conciencia e invitar a más gente. Jóvenes a votar. Xochitl es la mejor opción para México. Y ya se había compartido esto 38 mil veces. En esta imagen se ve 38 mil. Pero yo he visto en imágenes que ya tiene 50 mil compartidas. Es muy poco. Pero básicamente, compas, la derecha está envenenando a los jóvenes con mentiras. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que ya no va a haber democracia así? Si nos adueñamos de la Cámara de Diputados. Todo lo contrario. Esa es la democracia porque todos votamos por esa decisión. Compatriotas, la derecha está desesperada haciendo estas tarugadas. Obviamente yo lo vi y lo compartí porque esta persona dice Un montón de gays en Instagram están compartiendo estas cosas de votar por Xochitl. Y miren la cara de las personas así de ¿qué? Es una contradicción gigantesca que la comunidad LGBT vaya a votar por Xochitl. Por el PAN. Exactamente, el PAN. El partido que quería invertir este dinero en terapias de conversión porque el PAN pensaba que ser de la comunidad era porque estabas mal del cerebro. Era porque el chamuco se te metió. Necesitas a Jesucristo dentro de tu cuerpo. Eso te decían los panistas. Necesitas a Jesucristo dentro de tu cuerpo. No el nepe ahí del güey que conociste en Tinder. Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Tú que me ves, no saben lo orgulloso que me siento de que la gente que me ve es gente adulta, que trabaja, que ya vivió lo suficiente para entender cómo funciona el país. Tienen nietos. Eso a mí me gusta. Es por eso que yo me dirijo a ti, humano compatriota, que tienes nietos, nietas, hijos, hijas. ¿Qué onda? Chécalo, que les llegue en redes sociales. Y luego, atención, hoy, mañana y el día de la votación van a llegar a nuestros celulares mensajes asustándonos, diciendo que Claudia va a cerrar iglesias, Claudia se va a limpiar la boca con el hallate de la Virgen de Guadalupe y hay gente que lo va a compartir. ¿Por qué? Porque son clasistas y racistas. Ya hablamos de esto mil veces. Todas las mujeres que van a votar por el PAN aún sufren del síndrome de Doña Florinda. Viven en barrio, pero se sienten fifís. Ya he hablado de esto mil veces. ¿Tú entiendes? Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Este, de hecho, un par de personas me mandaron mensajes en Instagram mandándome esto. Mandándome esto, que es una tomadota de pelo, asustando a la gente, a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué de revés le habló según eso a los jóvenes? Porque la derecha sabe que los jóvenes son los que menos votan. La gente joven, 18, 19, 20, 21 años, son los que menos votan. Eso es verdad, compas. Es por eso que... Y no votan porque no les interesa la política. Pues están morros, están en la mente, traen las puñetas, traen su vecinita ahí, pajeándose. O sea, entiendo. Yo a esa edad tampoco estaba pensando en política y me la estaba puñeteando. El asunto, compas, es que los jóvenes están distraídos. Y es por eso que de revés le hablan a los jóvenes. Yo soy de revés, jajaja, los hago reír. Salgo en programas en Netflix. Salgo de invitado en Televisa. Soy cotorro. No uso condón cuando fornico con mujeres. De revés no sabe usar condones. Este, ¿por qué embarazas a tres mujeres? ¿Quién te crees, de revés? ¿Quién te crees? Ni el Dalai Lama hizo eso, embarazar tantas mujeres. ¿Se cree especial, de revés, o qué? El asunto es que hay que enseñar a la de revés cómo usar un condón, porque pobres mujeres, las ve y las preña. Compatriotas, ¿tú qué de mí opinas de esto? A mí esto me da coraje. Que la derecha trate de manipular a la gente joven mexicana, que, pues, pues, sí es distraída, pero son jóvenes, compa. Disculpen, voy a beber, se me secó el gaznate. Ah, eso no fue un anuncio. ¿Tú qué demonios opinas, compatriota? Ve dejando tu like. Este domingo salimos todos a votar. Vayan sacando su INE. Vayanla limpiando, la pulan su INE, compas. Así como los soldados están cuidando su fusil antes de ir a la batalla, la limpian, la revisan. Todos, mañana, revisamos el INE que esté al pedo, porque la usaremos el domingo de maravillosa manera. Compatriotas, hablando del domingo y la votación, recuerden la ley seca. Recuerden, compatriotas, que hay ley seca, así que no se va a vender alcohol a partir del primer minuto del 2 de junio. O sea que se va a dejar de vender alcohol a las 12 de la noche de mañana. Es por eso que tienes hoy y hasta las 12 de la noche de mañana para comprar tu alcohol, compatriotas. Compas, compas, ¿no vas a disfrutar la victoria de Sheinbaum con una chelita? No, yo voy a disfrutar la victoria de Sheinbaum con una mendiga pedota épica, compas. El asunto es que yo voy a terminar en Las Vegas por algún motivo y eso es que no tengo ni visa ni nada. Compatriotas, el asunto es que vayanse preparando porque ya es el domingo, el día D. El día importante, compatriotas. Ve dejando tu like a este video si te gustó. ¡Cambiando de tema! Compatriotas, desde la mañana es trending topic Sedena. ¿Por qué? ¿Por qué es trending topic Sedena? Compatriotas, resulta que un infeliz en Twitter... Perdonen, Eructé, perdonen, Eructé, demandenme. Resulta que un infeliz en ex, antes Twitter, cambió su username y cambió todo. Cambió todo en su cuenta de ex o Twitter. Ya les voy a decir Twitter, qué lata. El asunto es que un infeliz con cuenta de Twitter cambió su username por el de General Luis Creciso Andoval. Y puso la foto de Sedena, así como si fuera él. Y comenzó a sacar unos tweets desde las ocho de la mañana. Tweets donde dicen que el ejército va a defender la democracia, que sabe qué. O sea, como diciendo, ¿qué? El ejército, ¿por qué va a defender la democracia? ¿Qué le dijeron al ejército? Se van a levantar, van a apresar a López Obrador, van a tomar la Cámara de Diputados, como algunos golpes de Estado que el ejército toma ahí a todos los políticos. Compatriotas, esto empezó a las ocho de la mañana. Obviamente, los que no tenemos la mollera sumida, dijimos, a ver, a ver, a ver, si esto fuera real, sería noticia mundial. El ejército mexicano, el chido, el número uno, el general del ejército mexicano, se aventó unos tweets amenazando con defender la democracia. Güey, estamos hablando de un golpe de Estado. Pero no, compas, no era el general Cresencio Sandoval, básicamente un infeliz desquacerado de derecha, trató de, pues, asustar a, 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 no sé, a la gente, pensando que el CEDEN está en contra del López Obrador y de la 4T de Morena, de Claudia. No, compas, eso no pasó. Este, pero lo que sí pasó es que esto hizo que a todos los panistas mollera sumida, a los priistas, se les excitaran las tepalcuanas. Ustedes saben que los panistas no saben perder y quieren un golpe de Estado. Este, y los panistas se la creyeron. Así de, sí, el ejército de... Pero fue broma y quedaron como pentontos. O sea, quedaron como pentontos porque fue broma. Nada más expusieron por ahí un montón de molleras sumidas, quedaron expuestos como lo que son, unos traidores a la patria apoyando golpes de Estado, apoyando ficticios golpes de Estado. Hay tuits donde dicen, sí, ejército, este, encarcelé en AMLO. Y tú así de, ay, hermosuras. Están tan idiotas que no se dan cuenta que era casi imposible que el general Sandoval, este, Crescín Sandoval, se le voltee a AMLO. Por supuesto que no, el ejército está contento con López Obrador, compas. Fíjense, con esto les digo todo. Si el ejército no se le volteó a Calderón, fíjense, si el ejército... Me voy más atrás. Si el ejército no se le volteó a Díaz Ordaz, si el ejército mexicano no se le volteó a Díaz Ordaz, no se le volteó a Calderón, ¿ustedes creen que el ejército se le va a voltear a López Obrador cuando López Obrador es el que, en verdad, sí ha procurado a la gente pobre y ha hecho un bien a la nación, compa? Compatriotas. Eso me dice que estos molleras sumidas, en realidad, sí son demasiado brutos. ¿Con qué razón, este, Claudia tiene 40 puntos de ventaja sobre la botarga gelatinera? O sea, es que en verdad la gente que está apoyando al PRI y al PAN es gente que está defendiendo su modo de vida corrupto y se entiende. Eso lo entiendo. Pero también están los brutos con síndrome de aflorinda que apoyan al PAN nada más para sentirse pseudo fifís. Y dices, qué ridículos y básicamente ustedes pierden. El asunto es ese. ¿Tú qué demonios opinas? Según eso, el tuit decía, es nuestro deber sagrado como defensores de la patria y guardianes de la democracia exigir elecciones libres, transparentes, sin intervención del señor presidente. No permitiremos que la voluntad de nuestro pueblo sea manipulada ni que la voz de la ciudadanía sea silenciada. Y chequen los repostos. mil ochocientas personas compartieron el tuit como diciendo, sí, Sandoval, este, Crescí Sandoval, golpe de estado. O sea, ternuritas, ternuritas, un montón de huertitas. Ustedes saben que Victoriano Huerta fue el que, pues, dio el golpe de estado en su momento. Los huertitas, compa. Ay, sí, no saben nada de patria, de querer a su país estos ridículos. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Dice aquí. No, no es un golpe de estado. Tampoco se trata de un hackeo al general de la Sedena, Luis Crescí Sandoval. Aquí te explico por qué es fake y quién es la cuenta detrás de todo esto. Abro hilo. Aquí este, eh, tuitero, pues, ya desmenuzó con su investigación qué onda con esto y ya lo explica. Haciendo trabajo de investigación, este, en Twitter, he llegado a cosas interesantes. Cabe aclarar que la Sedena informó anteriormente que el general Crescencio había cerrado su cuenta en febrero del dos mil veintitrés. Este, fíjense, este, y aquí podemos ver, compa, que el general Luis Crescencio dice que se unió en noviembre del dos mil dieciocho, pero es contradicción. Dice, uno podría creer que es una cuenta cien por ciento auténtica por haber sido creada desde el dos mil dieciocho, pero no es tan sencillo. Ahí te explica. Si te diriges a los me gusta de la cuenta de Luis Crescencio ha dado toda, en toda su historia, al llegar a los primeros likes te encuentras con esto. Miren, compas, la cuenta de Twitter anteriormente respondía al usuario domita, o sea, un infeliz cualquiera que aquí, pues, apareciera que es de derecha. Miren, compas, aquí está la prueba. Tenía otra foto, este, cosí es así. El asunto, compas, dice aquí, esto ocurre cuando cambias tu nombre de usuario, ¿por qué? Simplemente así funciona Twitter. Este, desde que entró Elon Musk, compa, recordemos que Elon Musk anunció que la plataforma eliminará las cuentas inactivas durante varios años, y esto hace que uno pueda cambiar su username, y los seguidores de las antiguas cuentas que ya no funcionan siguen a esta cuenta que nada más cambió el nombre a haciéndose pasar. Es algo complicado, pero creo que sí se entiende. Básicamente fue una patada de ahogado de la derecha, pero esto no, pero esto habla mucho de la mentalidad panista, de la mentalidad priista, de los medios de comunicación, compa, de que no pueden perder a la buena. Yo tengo miedo de que la derecha le pida ayuda drástica al Pentágono, a Estados Unidos, los que hacen los golpes de Estado mediáticos en diferentes países. Por ejemplo, Argentina. En Argentina no hubo golpe de Estado, pero básicamente le vieron la cara al pueblo. ¿Cómo le vieron la cara al pueblo? Haciéndoles creer tonterías. Y mucho argentino ahorita que votó por Milley está así de ¡Ay, canijo, ¿qué hicimos? Pues, ¿qué hicieron? Absolutamente nada. Dejaron que la política de Argentina fuera tomada por Estados Unidos. Siguieron la fórmula de Estados Unidos para los golpes blandos, que es poner un títere carismático que engatusa a los más brutos. Y al parecer en Argentina creo que la mitad del país están pensando en bolas, en fútbol. Compatriotas, el asunto es ese. Yo tengo miedo de que la derecha en México ya le diga al Estados Unidos no pudimos. A ver, ustedes hagan lo suyo. Y Estados Unidos ahora sí, compas, como hemos visto, ya trate de ser la derecha en México como ha sido ya en los últimos años. Más descarada, básicamente. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? ¿Fue fake news? ¿La Sedena no está en contra de López Obrador? ¿Fue tanto el ruido que hicieron los mollera sumida palurdos ignorantazos de derecha? ¿Qué es trending topic número dos? Sedena. Hoy viernes, faltando día y medio para votar, la derecha aún sigue manipulando al pueblo con tonterías, con fake news, mentira que el general Cresencio Sandoval se le voltee a AMLO, fue una mentirota, pero esto te dice, te habla de la desesperación de la derecha, ya perdieron, compas, ya perdieron, eso nos debe dar gusto y te recuerdo este domingo a votar, compa, a votar. Compatriotas, así quedó este méndigo videazo, ¿tú qué demonios opinas? Yo nada más te exhorto a que dejes tu like, me ayudas mucho si me dejas tu like, si lo compartes, muchas gracias a la gente que me muestra su cariño en redes sociales, muchas, muchas gracias, la gente en Puebla que está pegando lonas, recomendando canales de YouTube y ahí me metieron, muchas gracias, también gracias a las personas que me ven con su familia, hace rato vi en Facebook una foto, ¿saben qué? lo voy a poner chingue sumao, no, mejor no porque es un niño y me la pueden hacer de pedo, pero una persona en Facebook me mandó una foto donde su hijo le puse unos lentes oscuros y un cabellillo como el mío a un pato y diciendo que es un macapato y ahí sale el murrillo de siete, seis años ahí bien contento, o sea, compatriotas, yo aprecio eso, muchas gracias por sus muestras de cariño, este, así que pues ya después dicho eso, antes de irnos, ¿qué dice Twitter? sí, hay que ver qué dice Twitter, compas, porque estos infelices de derecha, a ver, dejen, acomodo esto, ahí está, sí se ve, ahí está, ¿qué dice Twitter, compas? miren, trending topic número dos, Sedena, es trending topic peso pluma porque se cortó el cabello, así está de flojo este, el Twitter, ahorita los trending topics, compatriotas, todo tranquilo, nada más una fake news tarada de la derecha, compatriotas, este fue el segundo video del día, deja tu like, comenta, ayuda mucho, acabo de subir nuevos videos a México Inexplicable, hoy hay video de estreno a las cuatro, ya pasaron de las cuatro, ya se estrenó hace diez minutos, México Inexplicable, nuevos videos, en la descripción está la página de Facebook, el canal de YouTube y la cuenta de TikTok, apóyame con este proyecto, este, que hay gente que le gusta consumir videos así, de cosas perturbadoras, este, cosas paranormales, eso es México Inexplicable, Facebook, TikTok y en YouTube tenemos presencia, México Inexplicable, el logotipo es como una ficha de Las Vegas, este, blanco y negro, con puertas adentro, síguenos compatriotas, ahora sí, siempre siquiera con el pueblo, no compartas basura de derecha y esparce la palabra, recordemos, votar el domingo, dile alguien de derecha, que no vote por la derecha, si se puede, adiós perres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!